Mira esto aficionado algo. La hinchada del Colo-Colo se manifiesta en redes sociales para exigir a Quinteros que dé más oportunidades al joven Pizarro. Antes de continuar con la noticia, suscríbete al canal para estar al día con las novedades de El Cacique. Los aficionados del Colo-Colo exigen más minutos para Gustavo Quinteros para Damián Pizarro. El delantero de 17 años brilló en la despedida de Esteban Paredes, donde dio una asistencia y mostró jugadas interesantes que llamaron la atención de los seguidores albos. El Colo-Colo no pierde tiempo. Los albos se despidieron de su ídolo Esteban Paredes el pasado sábado, pero el entrenador Gustavo Quinteros aprovechó la instancia para mantener un ritmo competitivo durante la pausa del Campeonato Nacional de 2023 para la fecha FIFA de marzo. Y el Cacique derrotó al Colón de Santa Fe de Néstor Raúl Gorocito por 2 a 0 en el Estadio Monumental. Uno de los destacados en el partido contra los Sabaleros fue Damián Pizarro. Recordando a todos, dejen su like para fortalecer el canal del eterno campeón. Una vez hecho esto, continuemos. El joven debutó contra el último clasificado del Campeonato Argentino de Fútbol Profesional y ayudó a César Fuentes en el segundo gol tras una gran jugada individual. Además, ya había tenido un buen desempeño en el Campeonato Nacional de 2023, donde marcó el descuento en la última derrota por 3 a 2 ante el Cobresal, en El Salvador. Por tener 17 años, la capacidad física que Damián Pizarro tiene para superar a sus rivales, Damián Pizarro es una mina de oro, un diamante en bruto, y Damián Pizarro nunca debe salir de los 18 convocados, fueron algunos de los comentarios de la hinchada del Cacique después del partido contra el Colón. El próximo sábado 1 de abril, el Colo Colo visitará a Guachipato en un partido pendiente por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2023. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Capacero de Talcahuano, a partir de las 12 horas. ¿Tendrá Damián Pizarro más minutos? Y tú, aficionado del Colo Colo, también estás de acuerdo en que Gustavo Quinteros le dé más oportunidades a Damián Pizarro. Me encantaría saber lo que piensas. Hasta pronto.